¿No les ha pasado a veces que algún amigo, o incluso ustedes, se quejan de alguna película o serie porque no es igual a los cómics? Que si Billboard no es igual, que Batman no mata, que Star-Lord no es un guardián de la galaxia original, en fin, siempre hay alguna queja. ¿Pero realmente son tan malos estos cambios? ¿En verdad arruinan tanto al personaje o la historia? Considerando el potencial que tienen los cómics para ser adaptados a otras plataformas multimedia, es normal que sucedan estos cambios, ya sea para mejorar la historia o darle mucho sentido, o simplemente porque es muy complicado adaptarlo. Y bueno, no solo en las películas o series suceden estos cambios, también entre los mismos cómics. Estos son algunos ejemplos de ellos. Al personaje de Wolverine se le describe normalmente como un personaje chaparro y que parece más un animal que un ser humano. Esto era así hasta que llegó Hugh Jackman. Para empezar, Hugh Jackman mide 1.88 de altura, eso está lejos de ser alguien chaparro. Wolverine es canadiense, Hugh Jackman es australiano. Y además, Hugh Jackman no se ve tan animal como escriben a Wolverine en los cómics. Y claro, Wolverine no era uno de los X-Men originales. Aunque claro, no nos podemos imaginar una película de X-Men sin Wolverine. Y no, no me vengan a decir que First Class, porque salió como un cameo, pero salió. Y no, Generation X no cuenta. Con todos estos cambios, alguien se quejó. ¿De verdad alguien no está satisfecho con el papel de Hugh Jackman? Yo creo que todos lo aceptamos. Pero si hablamos de franquicias que sufren muchos cambios, ese premio se lo lleva Batman. Y es que con más de 75 años de historia, es lógico que esto suceda. El traje original de Batman es más parecido al de un murciélago que el traje actual. Claro, no es un cambio tan radical, pero se nota mucho esa diferencia. Hasta nos puede parecer algo muy extraño. Pero lo que sí definitivamente nos chocaría es que el Batman original usaba pistola para matar a los criminales. Oiganlo bien, una pistola. Y no, no una especial para aturdir o electrocutar. No, una pistola de fusiles. Los mataba así. E incluso en su primera historia tiró a alguien en un pozo de ácido. Y no, no como la adaptación de Tim Burton, que medio intentó salvar a Joker. Lo tiró así porque quiso, no le importó. Pueden imaginarse a Batman haciendo eso hoy en día. Y en este caso, ¿qué es mejor? ¿El Batman con gadgets o el Batman con pistola? Pero si eso no es suficiente, veamos el caso de Alfred Pennyworth. ¿Cómo se imaginan ustedes a Alfred? Alguien inteligente, delgado, de edad avanzada, muy elegante, ¿correcto? ¿Pero qué pasaría si les digo que el Alfred original estaba lejos de ser como lo acabo de describir? Alfred originalmente era un detective gordo, tonto y que servía como personaje cómico. Seguía pistas falsas, se tropezaba, en fin, era un desastre. Hacía ver a Batman como el mejor detective del mundo. Pero fue hasta la primera serie live action de Batman en 1943 que la apariencia de Alfred cambiaría. Alfred sería interpretado por William Austin, una persona alta y delgada. Además le agregó más seriedad a su personaje. Fue tan aceptada esta versión de Alfred que DC de inmediato cambió a todo el personaje y ahora Alfred es como lo conocemos hoy en día. Tan solo comparemos, miren eso, ¿de verdad alguien extraña al Alfred original? Alguien se quejaría porque no adaptaron a Alfred como en los cómics? Y así han habido muchas cosas que han sufrido cambios pero que considero han sido para bien. Hasta aquí llegamos con el segmento de Crossover. Comenten acá abajo de qué otros temas les gustaría que les salen, o si quieren conocer de otros cambios de cómics, también déjenlo en los comentarios. Recuerden que si les gustó el video, denle manita arriba y compartanlo con sus amigos. Y si quieren aprender otras cosas interesantes, síganme en mi canal de YouTube que aparece aquí en mis redes sociales. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.